La verdad que es un espacio, una reunión que hoy se generó aquí en la Cámara, tal cual lo habíamos acordado con el grupo que se había presentado, a querer plantear sus inquietudes, los recibimos en el marco de la apertura de la democracia que tiene aquí esta Cámara de Representantes, se los escuchó, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales, con su ministra y todo su gabinete pudo explicar el trabajo que están haciendo, el criterioso trabajo que están haciendo, enmarcado y apoyado por toda la parte legal, como así también se dejaron inquietudes de parte de la otra propuesta. Lo que es importante destacar es que no hay ninguna acción que está llevando adelante el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales en este momento, si hay un estudio de base que están desarrollando sobre el impacto ambiental. Cuando es resultado terminado, ellos van a poner a consideración y lo van a compartir con las partes interesadas. ¿Se inició algún trabajo ahí de obra? El estudio preliminar, están trabajando, realizando el estudio de base para el impacto ambiental, evaluar el impacto ambiental de las alternativas que se tienen con respecto a esa posible apertura que se está pensando hacer ahí, digamos, para conectar las comunidades. En este momento se está analizando, digamos, toda la parte del impacto ambiental que tendría que afectarse o cuidarse para desarrollar cualquier tipo de obra. ¿Se va a tomar en cuenta la propuesta de los guardaparques? Nosotros no sabemos, digamos, qué es lo que se va a hacer. Nosotros somos respetuosos, esa es una decisión del Ejecutivo, lo que sí generamos la apertura, el diálogo, como para que el grupo de Agumis, que es la Asociación de Guardaparques de Misiones, plantee sus inquietudes, se dejó el informe por secretaría, estuvo el Ministerio de Ecología informando esto, que termino de decirle que se está trabajando con un estudio de base sobre el impacto ambiental que generarían las alternativas que se están planificando hacer.